Damas y caballeros, el progresismo woke está a nada de ser brutalmente humillado otra vez y es que papi está en la casa, es que su nueva gran pesadilla está aquí, Hogwarts Legacy, 100% real, miren, el hype por Hogwarts Legacy queda patente en sus ventas pre lanzamiento, es lo más vendido de videojuegos en Amazon, tal como lo oyen, este videojuego ni siquiera se ha lanzado y ya está rompiendo récords en ventas, ya está dominando todos los mercados y ni siquiera se ha estrenado, solo con las preventas es un videojuego que sabemos que será un rotundo éxito brutal y descomunal, no debemos olvidar que esto básicamente pertenece a toda esta saga, a toda esta franquicia de Harry Potter que básicamente fue una historia creada, fabricada por J.K. Rowling, chicos J.K. Rowling es una mujer talentosa, es una mujer que creó una de las franquicias más importantes de todos los tiempos, una franquicia sumamente legendaria como lo es Harry Potter, no debemos olvidar eso, entonces estamos hablando de que J.K. Rowling es una mujer empoderada, una mujer libre, una mujer exitosa, una mujer talentosa y eso es lo que al progresismo tanto le duele, eso es lo que al wokeismo tanto le molesta, porque ellos quieren ver a las mujeres sometidas y sumisas, esto es una realidad porque de esa forma, de esa manera, su discurso del patriarcado tiene sentido, porque en el momento en el cual hay una mujer empoderada y tan libre, realmente libre, millonaria como lo es J.K. Rowling, allí todo su discurso victimista, barato y mediocre se desmorona, tal como lo oyen, y pues bueno, esto al final del día lo que provoca, damas y caballeros, es que muchísimos intenten boicotearla, vemos como aquí decían, más fanáticos de Harry Potter, fanáticos de Harry Potter, esto es una tontería, esto es una mentira, este es un artículo de tomatazos, entonces cuando dicen fans de Harry Potter, son tres progres de Twitter, vale, son los mismos tres progres de Twitter de Estados Unidos y del resto del mundo de siempre, no son nada, son una minoría y se dice porque es una cruda realidad, tal cual, y esto nos demuestra que no tienen poder para organizarse, no tienen realmente gente que los apoye, no tienen gente realmente a la que les importe sus causas, no son relevantes al final del día, entonces es increíble, intentaron boicotear Hogwarts Legacy, y le salió tan pero tan mal que ya hay artículos como el siguiente, el fallido boicote a Hogwarts Legacy, una campaña transactivista contra J.K. Rowling, ha encontrado una gran resistencia por parte de los jugadores, es decir, a pesar de que muchos wokes, de que muchos progres intentaron destruirlo, por J.K. Rowling, por sus comentarios supuestamente fóbicos, horribles, terribles, según los progres claramente, a pesar de que lo único que dijo J.K. Rowling es la verdad, eso fue lo que dijo J.K. Rowling, la verdad y el sentido común, algo tan simple que parece que a día de hoy ya no existe, algo tan simple que parece que a día de hoy ya no lo puedes ni siquiera mencionar, y es que estamos en esta era de la tiranía progre, de la tiranía woke, en la cual si tú no piensas como ellos, automáticamente debemos acabar contigo en todos y cada uno de los sentidos, ellos querían arruinar económicamente a J.K. Rowling, querían que esta mujer lo perdiera absolutamente todo, pero no lo están consiguiendo, porque el talento de ella es más fuerte que su ideología de esta gente, es más fuerte que sus políticas, que su forma tan decadente de pensar y de ver y de entender el mundo, y J.K. Rowling, damas y caballeros, básicamente está encontrando el apoyo de los fans, y es que también hay una peculiaridad que me encantó, miren lo siguiente, aquí nosotros podemos ver que lo de este videojuego de Hogwarts Legacy es tan brutal que atentos a esto, En esta ocasión, Hogwarts Legacy está en primer lugar, siendo el videojuego más vendido por cuarta semana consecutiva, Hogwarts Legacy aparece tanto en la primera posición como en la cuarta, pues es posible comprar dos versiones en Steam, la edición estándar y la edición digital deluxe, y aquí nosotros podemos ver los videojuegos más vendidos en Steam en esta semana, y vemos que el número uno es Hogwarts Legacy, y el número cuatro también es Hogwarts Legacy, esto es una completa locura, vuelvo a insistir una vez más, lo que los progres querían era evitar que Hogwarts Legacy tuviera éxito, para no beneficiar a la terrible mujer fóbica, según ellos, J.K. Rowling, tal como lo oyen, y que aquí mismo decían, ni siquiera los gamers fans de Harry Potter quieren ver a la escritora con beneficios, por favor, gamers fans de Harry Potter, vuelvo a insistir, este es un artículo woke, y siempre van a decir cosas así, por cierto, ¿cuándo se estrena Hogwarts Legacy? Nosotros podemos ver que en PlayStation 5, 10 de febrero, Xbox Series X y S, 10 de febrero, PC 10 de febrero, PlayStation 4 y Xbox One, 4 de abril, y Nintendo Switch, 25 de julio, a ver, chicos, yo soy muy consciente de que tienen su guerra entre los piperos, entre la gente de Xbox, yo soy plenamente consciente de eso, chicos, esto es más importante que cualquier cosa, esto es combatir al wokeismo que está destruyendo por completo a la industria de los videojuegos, que le está arruinando en todos y cada uno de los sentidos y aspectos, si tú eres fan de Harry Potter, si tú eres fan de los videojuegos, debes comprar Hogwarts Legacy, porque de esta forma le demuestras a esta gente que no tienen poder, que no pueden controlar la industria, que no importa cuánto griten, lloren y pataleen, al final del día, nosotros somos más, y hacernos caso a nosotros que somos el público objetivo, el público real de estas compañías y de estas empresas, es el camino correcto, porque al final del día, seamos honestos, ¿de qué sirve hacerle caso a los progres, si al final del día ni siquiera su boicot salió bien? Esto nos demuestra de que si ellos le hubieran hecho caso a este pequeño grupito woke, que intentó arruinar y destruir a J.K. Rowling, al final del día que hubiera pasado, al final del día que hubiera ocurrido, nada, el videojuego habría sido un rotundo fracaso woke. Pero vamos a leer un poquito lo que nos dice aquí, ¿no? Activistas trans de todo el mundo están instando a la gente a boicotear Hogwarts Legacy, el próximo videojuego de Harry Potter, en protesta contra la autora de Harry Potter J.K. Rowling. La firme defensa de los derechos de las mujeres de Rowling, la ha convertido en prácticamente el saco de boxeo del movimiento trans en los últimos años, y aunque no tuvo una participación creativa directa en Hogwarts Legacy, su mera asociación con ella aparentemente es suficiente para despertar a los activistas. Tal como lo oyen, ¿vale? Aquí incluso vimos que la reacción violenta contra Hogwarts Legacy ha sido poco menos que histérica. Como informa The Times, antes del lanzamiento del juego, la próxima semana, varios activistas de la industria del juego han instado a los jugadores a mantenerse alejados de este título supuestamente tóxico. Según un youtuber trans y escritor de juegos, cualquier apoyo a algo como Hogwarts Legacy es dañino, debido a su conexión con J.K. Rowling. Incluso un streamer de videojuegos, Will Overgar, cuyos pronombres son he-him, advirtió a los fans que apoyar este título esencialmente se está alineando con algunos valores fóbicos realmente atroces. Y dijo, por favor, no hagan streaming jugando este videojuego, no hagas videos mencionando este videojuego, no lo compres y no hagas ninguna preventa, pidió a sus seguidores. Este tipo pidió que no hiciéramos videos hablando de Hogwarts Legacy. Querido Progre, cada éxito que tenga, cada humillación que le dé a los Progres el videojuego de Hogwarts Legacy, lo sacaremos aquí. Tal como lo oyes, querido Progre, vamos a darle un apoyo brutal a este videojuego. Cualquier creador de contenido antiprogre, dele apoyo a este videojuego. Porque está dándole con todo al boquismo, porque vemos que les duele, a estas personas les duele. Cómo Hogwarts Legacy tendrá un éxito brutal, un éxito descomunal. Y chicos, vuelvo a repetir, los fans de PlayStation, de Xbox, por favor, únanse y compren este videojuego. Por un momento, hay que firmar la paz, chicos. Insisto, este enemigo es más importante. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente, si esta gente domina la industria de los videojuegos, a pesar de no tener un poder de compra real, van a destruir todo lo que tanto amamos, lo que tanto adoramos de toda esta industria. Lo que tú tanto quieres, que es pasar un buen día jugando a tu videojuego favorito, se va a terminar. Porque esta gente lo contamina y lo destruye absolutamente todo. Hemos visto cómo ya se cargaron a Marvel, cómo se cargaron a Star Wars, cómo incluso han estado contaminando a la propia industria del videojuego. Pero debemos tratar de frenarlos. Y Hogwarts Legacy es una oportunidad histórica, para demostrarle al resto de compañías, al resto de empresas, qué es lo que la gente realmente quiere. Y es contenido de entretenimiento, contenido de calidad, tal como lo oyen. Y sí, damas y caballeros, Hogwarts Legacy será la gran polémica de este mes de febrero, seguramente. Será el tema que debe hablar. Muchísimos creadores van a estar hablando sobre esto, porque créanme cuando les digo que las noticias serán brutales. Boycott fallido a Hogwarts Legacy. Qué mal les salió al walkismo esta campaña. No pueden hacer ni siquiera esto bien. Hasta en boicotear, fracasan. Ese es el nivel del walkismo. Hasta intentando boicotear a un videojuego, o algo que no se alinea con su ideal, han fracasado. ¿Se dan cuenta? Son fracasados por naturaleza. Increíble, pero cierto. Y bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que lo hayan gozado. Increíble y espectacular. Hogwarts Legacy ya está triunfando y ni siquiera se ha estrenado. Esto solo nos dice una cosa. ¿Qué será? Un éxito. Impresionante. Algunos hablan de que este título podría llegar a vender hasta 20 millones de copias. Escuchen muy bien. 20 millones de copias están previstas para Hogwarts Legacy. Si esto es así, estamos hablando de que probablemente será el videojuego del año. Imagínense nada más. Y un videojuego que el propio progresismo woke ha intentado destruir, pero no lo han conseguido. ¡Bum! ¡Brutal! Chicos, muchísimas gracias por haber visto este video. Atentos a los próximos videos que haremos sobre Hogwarts Legacy que hay un montón de noticias y lo que está a punto de salir porque, insisto, 10 de febrero se estrena. Entonces, ese día será una locura descomunal. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.